No vengo a descubrir futbolistas, los futbolistas ya están todos puestos arriba de la mesa. Ustedes han visto en el último año preselección para la Copa del Mundo, han visto los 23 que finalmente fueron a la Copa del Mundo, han visto futbolistas que fueron a Tulón, han visto las 6 convocatorias del Tuca en los últimos partidos del año pasado. Entonces, en función a todo esto que nosotros vamos viendo, trataremos de elegir obviamente los futbolistas que mejor están y los que entendamos que pueden a corto plazo, porque de esto se trata ahora, resolver el corto plazo, apegarse más a nuestra idea de juego. Pero no es que estamos en la búsqueda del tesoro perdido, porque en definitiva a los futbolistas todos los conocemos, ustedes y nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!